Despierta cielo, que amanecieron mis esperanzas Mis ilusiones, y mis canciones, viven por ti Despierta cielo, que los luceros, están volviendo La noche es triste, y el gran idilio, que vive en mi Ti, mirando a mi voz, sobre la tromba Que se armoniza suave, con tus suspiros Mientras, las dulces notas, de este consento Hacen, que emocionado, yo cante así Déjame que te cuente, de mis desvelos Déjame que te llame, mi lindo cielo Y es, que la noche y yo, nos parecemos Tenemos alma, vivimos triste, de luz ausente Déjame que te cuente, de mis desvelos Déjame que te llame, mi lindo cielo Y es, que la noche y yo, nos parecemos Tenemos alma, vivimos triste, de luz ausente Déjame que te llame, mi lindo cielo Y es, que la noche y yo, nos parecemos Que la noche y yo, nos parecemos ¿Qué te llame, mi lindo cielo?